Música 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 Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah No gritenlo Este es el canal de madre Ay hija Ay mi nariz Es que le preteen la nariz Hoy vamos a hacer esta tarjeta de invitación utilizando papel papel cebolla papel vegetal papel mantequilla bueno este tipo de papel que es como calcante para ahí para una invitación de un baby shower una nena un cumpleaños bueno para lo que necesites todo el procedimiento y los materiales está a continuación para hacer nuestra tarjeta para baby shower de invitación necesitamos lo he puesto aquí se ve rosa pero en realidad es este se llama papel vegetal o papel mantequilla o papel calcante o papel como se llama es papel vegetal lo llamamos de un calibre tiene 90 gramos de calibre aunque creo que hay de más grosor pero eso sí ya se utiliza es en para hacer ya cosas como en 3d bueno vamos a necesitar también unas tijeras que son de cortar bordes así como con figuritas no figuritas no que el borde no sea recto sino así como algo acanada un glitter o sea de pegante con con purpurina o glitter o brillantina un repujador con la punta un poco redonda lo que tenemos debajo es un pedazo de goma eva para repujar nuestra tarjeta y que no la no se nos dañe también vamos a utilizar está estos pinchos a ver si se ve mejor miremos a ver si se ve si veis que tienen como unos unos pinchitos todos como unos punzones son unos punzones unas agujas aquí hay tres y en este pues es en forma como redondeada si lo veis pues estos pinchitos los vamos a utilizar también vamos a utilizar de de los que son así como este pero que son bien puntudillos que son muy bien puntudos también se pueden utilizar y vamos a utilizar florecillas pequeñas también podemos utilizar o vamos a utilizar rotulador blanco se pueden utilizar bueno vamos a utilizar este rotulador rosa es para una nena estas perlitas cinta de raso tijeras en realidad no necesitamos nada de pegante vamos a utilizar vamos a utilizar también esta rosa también la vamos a poner en el vestido esta rosa es de goma eva con un pedacito de cinta de raso y esto es papel y un alambrito pero y la pegamos con silicona caliente lo que hemos hecho ha sido en costar las mangas con con este claro hemos hecho el vestido y luego la parte de abajo está con esto y lo que hemos hecho es hacerlo doble ahora lo que vamos a hacer es empujar por dentro vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así queda nuestra tarjeta para baby shower, para una nena o también se puede hacer como un mono. ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Y así queda nuestra tarjeta. Hecha con papel vegetal. ¿Veo? O papel mantequilla. Mejor dicho la cocina, mejor dicho la cocina al completo. Y este... podéis colocar aquí... cartulina como para escribir... miraros que... utilizando... utilizando rotuladores... se puede... se puede colocar... la invitación... con un rotulador blanco, negro o rosa porque también hay... tiene que ser... tiene que ser permanente para poder... que sirva... esperamos les haya gustado este tutorial de hoy... suscribiros, deditos arriba... suscribiros... 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 es que estaba mirando por donde es que está lo de suscribirse... suscribiros... deditos arriba... comentarios... y hasta otro día... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!